Hola, ¿cómo están? Soy Víctor Gómez, baterista de la banda de Heavy Metal Rebelión de la Ciudad de Pereira, Colombia. Banda fundada en el año 2009 por José Manuel Uribe en La Voz, Juan Manuel Garner en La Guitarra, Julián Valencia en El Bajo y Joani Valdés en La Guitarra y Mi Persona en La Batería. La banda en el 2010 logra grabar su primer EP titulado Hijos del Odio. Así, logramos compartir escenario con bandas internacionales como Ous, Luguria, Saratoga, Warcry. Estuvimos en festivales nacionales muy importantes como Manizales Gritarro, Halfmanger Song, Tuluá, Calarca Metal Fex. Nacimosamente en el 2012 la banda se disuelve por cuestiones laborales, cuestiones ya familiares de cada uno de sus integrantes, las cuestiones con el estudio y así duramos hasta el año 2020 haciendo varios intentos de retomar el proyecto con los antiguos integrantes y consiguiendo nuevos integrantes. No fue posible. Bueno, pero como digo yo le agradezco al COVID o a la cuarentena porque debido a eso yo fui siempre el fundador del proyecto. Es un proyecto de vida musical que quiero mucho. Entonces yo en el 2020 aprovechando que estábamos encerrados prácticamente decidí empezar a buscar músicos que me acompañaran para escribir una nueva historia de rebelión. Entonces en el 2020 logré conseguir a Andrés Londoño, a Ángeles Cardona, que eran los guitarristas, a Manuel Gil en el bajo y a Miguel Ángel Díaz para La Voz. Con ellos trabajé hasta el marzo del 2021. Con ellos logramos rescatar una canción de nuestro primer EP titulada Hijos del Odio y logramos hacer una nueva grabación con estos nuevos integrantes. Hasta el marzo del 2021 me acompañó Andrés Londoño, Ángeles Cardona y Emanuel Gil. Ya que por cuestiones de otros proyectos y cuestiones de estudio y cuestiones de tiempo decidieron retirarse. Conté con la suerte que ese mismo mes llega a la alineación después de haber hecho una convocatoria y unas arduas audiciones. Llega a la alineación Andrés Rodas, Yojair Uribe y Santiago Giraldo. Los dos guitarristas y el bajista que me acompañan ahora con Miguel Ángel Díaz en La Voz. Con ellos logramos grabar este mismo año 2021 nuestro primer videoclip de una nueva canción que va a marcar nuestro nuevo camino, que se titula Una Nueva Historia. Así resumo este recorrido que ha tenido la banda Rebelión para todos ustedes. Salud y Heavy Metal. ¿Qué es lo que suerte? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los hijos del odio escucharán nuestras guitarras retomar y sus almas despertarán con nuestro sonido de al menos. No pararán de hacer latir tu corazón al escuchar un buen sonido de al menos. No pararán de hacer latir tu corazón al escuchar un buen sonido de al menos. No pararán de hacer latir tu corazón. Tenemos que aceptar que nunca debimos escapar de este lugar donde encontramos libertad. Desde ahora estamos aquí con mil motivos para seguir llevando a cada rincón el sonido de al menos. No pararán de hacer latir tu corazón al escuchar un buen sonido de al menos. No pararán de hacer latir tu corazón al escuchar un buen sonido de al menos. No pararán de hacer latir tu corazón. No pararán. No pararán de hacer latir tu corazón. No pararán de hacer latir tu corazón. No pararán de hacer latir tu corazón. Miren quién acaba de llegar. Desde hace unos años atrás Dispuestos a comenzar La neve de un terquemio ha vuelto ya Hola como están camaradas del Metal Banger, Head Banger De nuestro país y del mundo entero Soy Dio Gustavo, conductor y director del programa Heavy Metal TV Que le pareció este nuevo videoclip De una de las bandas hermanas del país de Colombia De la ciudad de Pereira Como es la banda Rebelión Al cabo de presentar a ustedes su nuevo videoclip Una nueva historia que ha sido fenomenal, estupenda Rebelión es una de las bandas heavy metal de Colombia Como lo mencioné hace un rato de la ciudad de Pereira Así que un fuerte abrazo para toda la gente de la ciudad de Pereira en Colombia Un fuerte abrazo para todos los hermanos colombianos Que siempre se contactan siempre con nuestro canal Con nuestra programación Heavy Metal TV Y de antemano yo siempre agradeciendo Porque nosotros vamos descubriendo bandas Descubriendo bandas tanto en nuestro país en Perú Como en otros países, Colombia, Brasil, Chile, Argentina Tantos países que confían en nosotros Bolivia, estamos con México, Canadá, Guatemala, Vasco Y tantos bandas que hemos ido descubriendo a lo largo de los años Y más que todo bandas nacionales en nuestro país Así que gracias a la banda Rebelión por confiar en el programa Y bueno, continuar siempre descubriendo bandas Del género metal Ustedes saben que nosotros somos el único canal de metal en nuestro país Así que apoyarlos siempre a todo el género metal Como es el género hard rock En nuestro medio Así que bueno, solamente lo que les puedo decir a ustedes Es que se cuiden mucho Que estamos en una época de pandemia No bajemos la guardia Cuidarnos bastante Y bueno, ¿saben qué más que todo? Felicito a las bandas Felicito muchísimo a las bandas Porque a pesar de todo esto, contratiempos De temas de salud Están trabajando Videoclip Están trabajando Material discográfico, ¿no? Y sigue ensayando Ese es lo bonito, eso es lo bueno La vez pasada hicimos una nota también para la banda Masacre Con la llegada de Omar Pizarro Hace poco, nomás que hace tres días más o menos Acaban ellos de, ¿cómo se llama? De tocar en vivo, con público, ¿no? Con la llegada de Omar Pizarro Que tocaron brutalmente Ya más adelante tendremos ya escenas De la presentación de Masacre Con Omar Pizarro en la voz Que se vuelve a integrar a esta banda emblemática Y bueno Les dije en su rato un fuerte abrazo A nuestros hermanos colombianos Que ahorita están pasando una situación Política, coyuntural En su país Así que De todas maneras Nosotros siempre apoyamos A nuestros hermanos colombianos Gracias por estar en el programa Gracias Roger por siempre seguirnos Ustedes tienen ahí en pantalla Tienen nuestras plataformas de comunicación Pero siempre les digo yo Que se suscriban a nuestro canal de YouTube Le den un like a la campanita Para que le pueda llegar a ustedes La programación de Heavy Metal Rock TV ¿No? Así que Suscríbanse a nuestro canal Es una manera de apoyarnos También a nosotros mismos Nosotros Entre todos nosotros Nos apoyamos También ustedes tienen Lo que es plataformas Facebook Facebook Tienen fanpage Del programa Heavy Metal Rock TV Tienen mi Facebook Mío personal Tío Gustavo Que se puedan contactar Con nosotros Siempre la gente Se han ido contactando Los músicos Las bandas Se han ido contactando Con el programa Gracias por confiar en el programa También ustedes tienen Instagram Que también se pueden contactar Con nosotros Ustedes pueden ver en Instagram Toda nuestra programación De Heavy Metal Rock TV Y todas las novedades Que se vienen aquí en adelante Se vienen novedades Más bandas nacionales Se vienen muchas ofrezas En el programa A pesar de pandemia Nosotros seguimos adelante Bueno yo continuo Con fuerza Con salud Para poder a ustedes Demostrarles a ustedes Todo el trabajo De nuestras bandas De metal En nuestro país Y de otros países también De gracias Por confiar en el programa Y como siempre Yo agradeciendo Uno de nuestros Aficiadores Principales del programa Como es Cuero Sinfernal Art Ustedes pueden encontrar A Cuero Sinfernal Art Fanpage Instagram Y ustedes pueden ver Ahí la novedad De trabajo De artesanía En cuero genuino Cuero fino Que trabaja Cuero Sinfernal Art Así que pueden Fotocose con ellos Ustedes tienen Todas las fotografías De la artesanía Que ellos se realizan Muñequeras Como se llama Tapabocas Tienen correas Para los instrumentos musicales Correas para la cintura Indumentaria Metalera Total Gargantillas Infinidad de novedades Que tiene Cuero Sinfernal Art No se olviden Ellos Se los publican En Instagram Y en Facebook Ahí ustedes Se encuentran toditos Gracias a ustedes Gracias a todos Ustedes Por seguir en el programa En las cámaras Por pesanales Mi hijo Adrián Poncepun Y en la edición Adier Gracias Por estar con nosotros Gracias Colombia Saludos Para ustedes Un fuerte abrazo Y nos vemos En una próxima edición No se olviden de escuchar metal Soy Tío Gustavo Nos vemos Chao Baterista de la banda Rebelión ¿Qué tal parcero? Soy Santiago Vidaldo Baterista de la banda De Heavy Metal Rebelión De la ciudad de Pereira Colombia Y queremos enviar Un saludo muy especial Al programa Heavy Metal Rock TV De Dio Gustavo En Perú Dice No te perdé Uno más De estos ciervos Dos tres Quiero pensar Solo decir más De la misma mierda He decidido Ignorarte Y cambiar mi vida Ser independiente Seré por mi mismo Hasta el final